Pobre chico, pobre chico. ¿Y yo qué? Que hace varias noches que estoy sin dormir, mirando la poca virginidad que queda de mi hija, empiezo a dormir con las patas sueltas. No, 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 vos no dormís porque estás enfermo, ¿entendiste? Enfermo. No, te tendrías que estar orgulloso de Pipo. No me nombres la palabra Pipo porque mirá, se me produce un escozor. Y Pipo, Pipo, y ya me imagino Pipo casado con mi hija. Ay, déjate de joder, mirá. Eso a las tres de la mañana ahora y se me fue el sueño. No, despreocupate, te voy a preparar un café. Vos te quedás acá. Bueno, una vez que uno quiere ser amable, che. Sabes muy bien que te tengo prohibido que entres a la cocina en horas de la noche. ¿Cómo por qué? ¿Por qué? Porque tenés que pasar por el cuarto de Gisela y esa descocada duerme toda desnuda y con la puerta abierta. ¡Qué degenerada! La voy a tapar. ¿Qué haces? Vení para acá. Vení para acá, por favor. A ver si se dejan de joder que no puedo dormir. Ay, mamita. ¿Qué? ¿Qué te pasa, papita? Que me falta el aire. Me falta el aire. Emilio, Emilio. ¿Quieres que le haga respiración boca a boca? Sí, sí. No, yo quiero que te vayas ya mínimo de acá. Ah, deja, deja de cuidar tanto a tu esposo. No seas guardabosque. No seas guardabosque, sí. Guardabosque, sí. Sí. ¿Escuché? Emilio, decíle algo porque te juro que no sé de lo que soy capaz de hacer. No, no, despreocupate, despreocupate. Anda, querida, anda a dormir, que yo después te voy a dar el besito de la buena noche. No, Emilio, eso no. Quiero que le digas algo para que sufra, para que llore. Algo violento. Comillala, como me llame un billabí. Despreocupate. Despreocupate, no, 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 no te lastime, despreocupate. Escucha, escucha. Eso que te he puesto es espantoso. ¡Sacátelo! ¿Qué? ¿Me das? ¿Qué me gusta? ¿Qué te estás haciendo, Gisela? Gisela, ya, ya, ya a mí no se va de acá. Es tan poco para cubrir tanto. Sacátelo. Tengo que hablar seriamente con mi marido. La mía está reventada. ¡Milio! Milio, vos no sos un buen ejemplo, ni como padre, ni como esposo, Emilio, ¿entendés? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué pasa acá que con tanto grito no se puede dormir? No, no pasa nada. ¿Qué? ¿No escuché nada? Nada, 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 nada. Que Emilio vio desnuda a esa rubia tarada y se volvió loco, loco, loco. Gisela tampoco puede dormir. Este viejo es sordo, pero entiende todo, ¿eh? Eso sí lo escuché. Papá, anda a dormir, ¿querés? Sí. Ay, casi, casi. Eh, 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 viejo verde, domitorio suyo por allá. ¡Buchón! Qué guarango que sos, ¿por qué insultás así a mi papá? Ese es un viejo verde baboso, que lo único que le interesa es molestar a esta pobre chica indefensa que está durmiendo en su cuarto. ¡Ay, vos estás ya! ¡No la defiendas más! ¡Mamá, papá! Pippo, ellos no podemos dormir con tanto bochinche. Oye, mi mojosa, venís para acá. ¿Qué te crees? ¿Dónde vivís vos? Esto es una casa decente, no es un prostíbulo. Vos estás equivocada con respecto a tu familia. Ahí está el degenerado que está durmiendo con vos, que quiero que inmediatamente se vaya de esta casa. ¡Vos no me querés! ¡Por eso me retás! ¡No! Milio, Milio, pedíle perdón, por favor, pedíle perdón a tu mamá. ¡Sí, no! Mi amor, yo te quiero mucho. Yo todo esto lo hago por tu bien, para que, eh, vaya, ay, claro. La nena y el nene ahora van a jugar al ajedrez un partido de tres, cuatro horas, ¿querés? ¡Ay, papá, no quiero jugar al ajedrez ahora! Bueno, bueno, ¿a la escoba de 15? Milio. ¿A la casita robada? Milio, por favor, ¿qué decís? ¿A qué quieres jugar, la nena? Milio, ¿qué decís? ¿Eh? Es sonámbulo. Lo único que le ha faltado. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate! Porque a los sonámbulos no se los puede despertar así violentamente. ¿Por qué? Porque los podés matar. Papá, no se te ocurra hacerle nada. Ay, nena, tu papá será una basura, pero no es un asesino. Soy incapaz de matar una mosca, yo. Soy tan bueno. ¡Violador! ¡Asesino! ¡Violador! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te rompí, Milio! Milio, compónete. Te va a hacer mal. ¿Sería mucha molestia si le pido un café? Tengo una jaqueca. ¿Café? Tengo una jaqueca. Acá que habla bien. Habla en castellano, como hablamos nosotros, querido. ¿Para qué es la complicada? Milio, por favor. No, querido decirte, te lo estoy diciendo de buena onda, al contrario. Para que él y yo tengamos buena comunicación. Ah. O sea... Tienes razón, señora. Ahí está, mixta es. Jaqueca, neuralgia, migraña, femenino, cefalea o dolor intenso de cabeza que ataca, por lo general, a una de las dos mitades. Suele ocurrir por causas alérgicas, hepatíticas y otros proestidos. ¿Qué es la pregunta? ¿Esto, todo esto que me estás diciendo vos? ¿Lo haces para demostrar que sabés? ¿O es alguna perturbación cerebral que tenés producto de esos pelos colorados todos parados? Ay, papá. No, no, en serio. Claro, no, si Pipo habla así es porque sabe de medicina. Claro, porque estudia de noche medicina, a la mañana ingeniería y a la tarde hotelería. Sí. Y los días sábados astronomía. Sí. ¿Me quedó alguna colgada...? Sí. Lengua y literatura. Lo recibo este año. ¿Sabe una cosa? Ya llevo aprendidos el significado de 6.230.657 palabras. No. Y cada día que pasa aprendo una nueva que le incorpora a mi diccionario. ¡Ay, qué bien! ¡No! Por favor, te lo pido. Policía, te lo ruego. ¡Me voy a matar! ¡Hijo de mí! ¡No! ¡Mira! ¡Perro! ¡Te voy a matar como un perro! ¡Mira! ¡Mirio! ¡Mirio! ¡Mirio, que lo pido! ¡Por favor, Mirio! ¡Basta ya! ¡Basta, por favor! ¡Basta! Vaya, vayan. Vayan, mejor, váyanse a dormir. Sí, no, está. Ya está. ¿Se terminó? Pasó todo, pasó todo. Se va. Este señor se va de esta casa. ¿Qué? ¿Se terminó? ¿A dónde? Y ustedes dos se van conmigo, se mudan de esta casa, de este barrio, de este país. ¡Ay, pero papá, ¿por qué te pones así? ¡Ay, déjalo de tratar así a ese pobre chico o te vas de casa! Ok. ¡No! Sí, chisela. ¿Qué te pasa con este pobre chico? ¿Qué te pasa con este pobre chico? Muchísimas gracias, papá. Muchísimas gracias. Encantado. Hay que matarlo. ¿Eh? Porque estos tipos se reproducen. No. Y cuando se reproducen aparecen muchos, muchos, muchos. Muchos, muchos. Son muchos pipos. Pero, Prima, no te pones que esos así. No se puede que... ¡Ay, no! No grites. ¡Asesina! Que la quiere matar. Es que estás aquí. Pobre chica indefensa. Puedes ser tu hija. La paro el anillo. No te hagas problema. Yo mañana a las siete le hago que te devuelva. No. ¿Qué hace ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Milio! ¡Milio! Te está fanando el reloj. ¡Milio! Sí, mañana me lo devuelve a las siete. ¡Milio! ¿Qué busca? ¿Qué está...? Te sacan las plastas, Milio. Si sabía, me ponía una chequera. ¿Qué decís? ¿Qué decís mío? Mañana a las siete me lo devuelven. No hay problema. Una chequera también. Todo. Plata. ¡Qué desgraciado! ¡Sst! ¿Qué? ¡Dime! ¿Qué? ¡La policía! ¡Me lo viene a buscar a él! ¡Me agarra así! ¡Adelante! ¡Esperá! ¡No abra todavía! ¿Por qué? ¿Cómo me van a ver así? Toda tan... ¡Ay! Ana. ¿Qué? ¿Qué haces? No te preocupes. Mañana a las siete me devuelven. ¡Ay! ¡Es una mujer, mi linda! ¡Es una mujer! ¡Es una mujer que me ama!